Hola amigos, en este video les voy a mostrar la skin de Soraka, Viaje Inmortal. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. Su baile, su risa y su retiro. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. La Q. La Q. La W. La W. Todo estará bien. Doy todo lo que puedo. La E. La W. 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 finalizar su muerte mi viaje termina bajo mis términos no desperdiciaré esta oportunidad bueno amigos aquí llegamos al final del vídeo si desean pueden suscribirse al canal hasta la próxima